De mañanita a la cena y da Sale temprano del tuburio De mañanita a la cena y da Sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro ¡Cena y da! Camina duro ¡Cena y da! La chancletera ¡Cena y da! Fruto maduro ¡Cena y da! La callejera ¡Ey! Negrita del manglar ¡Hormiga de ciudad! Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa ¡Cena y da! Baila mi cumbia, Cena y da Baila mi cumbia Baila mi cumbia, Cena y da Baila mi cumbia Baila mi cumbia, Cena y da! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!